Estás aprendiendo a conducir y te empiezan a pitar en los semáforos porque te demoras al arrancar Arrancan muy despacio, les voy a solucionar ese problema ¿Cómo arranco más rápido cuando soy aprendiz? Lo primero que toca hacer es relajarnos y pues no esperar en los demás que nos tengan paciencia o algo así Simplemente es gente que ustedes nunca más van a volver a ver su vida Entonces demórense lo que se tengan que demorar Lo importante es que no se nos apague el carro, eso sí es lo importante Porque claro, ya volverlo a aprender y todo eso y sí nos vamos a demorar muchísimo más Entonces lo importante es asegurarnos de que no se nos apague el carro y demorarnos lo que nos tenemos que demorar Lo que les digo, la demás gente no la vamos a volver a ver nunca más Ustedes no tienen por qué rendirle cuentas a los demás de nada, ¿listo? Entonces si tienen afán, pues que madruguen, ¿listo? Ustedes como aprendices no tienen por qué comerle a los otros conductores Que pite que se paren las pestañas de malas O sea, si mucho pasará por el lado, mirará feo y ya, o sea, no tiene por qué importarles a ustedes Hay tres formas como nos enseñan los profesores a arrancar Y yo les voy a decir cuál es la más rápida y eficiente que ustedes tienen que aprender Y que les va a servir para cualquier tipo de terreno Toda la cosa obviamente les va a ayudar efectivamente a arrancar más rápido Además de ustedes estar tranquilos de que les valga madre lo que los demás piensen de su conducción O de su demora, pues sí hay una forma de arrancar más rápido Bueno, tenemos la primera manera que es la que nos enseñan, la más básica La que suelen enseñar los profesores al principio que me parece que O sea, sí es la más fácil, pero es la menos funcional O sea, entre más fácil, más mediocre Entonces, pues miren Entonces llegamos, esta táctica que les voy a enseñar Sirve más que todo como en camiones o camionetas De esas con platón que sean a diésel Como carro de trabajo a diésel Sí, pero realmente en carros de particulares a gasolina Y eso de esta forma O sea, puede funcionar, pero es muy mediocre La primera es, bueno, clocho al fondo Ponemos, enganchamos el cambio de primera obviamente Primera es con la barra de cambios izquierda y arriba Y empezamos a sacar el embrague suavemente Ya, muy sencillo Suavemente el embrague, suavemente, suavemente Y cuando notamos que el carro se empieza a mover Ahí, hacemos una pausa de 3 segundos con el embrague 1, 2, 3 segundos Ahí el carro nos coge algo de impulso Y terminamos de soltar el clocho Es lo más fácil porque solamente se usa el pie izquierdo Toda la cosa, solo hay que coordinar un pie Entonces como que, bueno, como que uno podría decir Venga, ahí está más fácil, sí Pero, lo que les digo Es la manera más mediocre de hacerlo ¿Por qué? Porque en una subida, en una medio subida Una bobadita, una callecita que esté medio inclinada Ni siquiera tiene que ser, pues, la resubida No, 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 no En cualquier callecita bobada y medio inclinadita Se les va a apagar el carro Porque al carro le va a faltar potencia para arrancar ¿Listo? Entonces, como le va a faltar potencia para arrancar Pues, el carro se va a apagar Ahora, vamos a mirar con el solo embrague Si lo hacemos a puro embrague Como nos enseñan algunos profesores ¿Cómo? ¿Cuánto nos demoramos en arrancar? En este momento, estoy al frente de estas rejas negras ¿Sí? ¿Dónde empiezan las rejas negras? Vamos a irnos hasta unas canecas Que ya verán ustedes más adelante allá Son más o menos unos 40, 50 metros Vamos a ver cuánto nos demoramos en arrancar así Entonces, están Cambié el semáforo Entonces, nuevamente Primera, izquierda y subo En la caja de la barra de cambio izquierda y subo Empiezo a sacar embrague Sale, 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 sale Ahí empezó a moverse mi carro Un segundo, dos segundos, tres segundos Termino de soltar el clutch y voy al acelerador Listo, aquí vamos acelerando Tan, tan, tan Ahí ya vamos a llegar a las canecas Llegamos a las canecas Bueno, freno y clutch ¡Listo! Señores, bueno Aquí estará el tiempo en el cronómetro lo que marque Cabe mencionar que la primera táctica Se utiliza bastante en los parqueaderos En los parqueaderos es una táctica súper eficiente Porque en los parqueaderos obviamente Como el espacio está reducido Digamos saliendo del espacio que dejan dos carros O sea, estamos estacionados Digamos, para salir de un estacionamiento Sea en la calle, sea en un parqueadero o algo así Si es muy recomendable usar el solo embrague Sin acelerador ¿Listo? O sea, la táctica número uno Para salir de estacionamientos Para salir de estar parqueado Para hacer maniobras Para estacionar también Sirve bastante Jugar con el solo embrague Sin usar el acelerador ¿En qué consiste la segunda táctica? Muy sencillo Pues lo mismo Esta la enseñan otros profesores Pero también me parece una táctica Es fácil Es un poco más difícil Que la que les acabé de decir Pero sigue siendo una táctica fácil Y cómoda Para que el profesor Como que no se complique tanto la vida Enseñándole al alumno Y que el alumno la escoja más fácil Por ende el profesor puede estar en una zona de confort ¿No? Cloche al fondo Primera, izquierda Y subo en la barra de cambios Y la táctica consiste en que Empiezo a soltar el embrague Hasta que el carro se empieza a mover Pero o sea, como yo sé que llegué al punto de contacto Porque el carro empieza a salir hacia adelante Entonces hay cosa a cosa Sale, cloche, sale, cloche Sale, cloche, sale, cloche Se empezó a mover el carro Y en ese momento Le voy metiendo el acelerador Cuento 3 segundos 1, 2, 3 segundos Y termino de soltar ¿Listo? Y pues el carro me salió Un poquito más rápido que ahorita Que con la táctica anterior Pero sin embargo En una subida Nos va a pasar lo mismo Que usted se quede en un puente Que usted se quede en una medio subida Una callecita Así que esté un poquito inclinada Se les va a apagar el carro Porque el carro llega al punto de contacto Sin fuerza Con la fuerza del encendido Que son 800 revoluciones por minuto O sea, el palito del tacómetro Abajo del 1 ¿Listo? Y con eso no le alcanza la fuerza Solamente en un carro de trabajo O sea, en un carro de trabajo a diésel Un bus, un camión Una vaina así ¿Listo? Un furgón O bueno Algunas camionetas Como una, no sé Una Nissan Frontier Las que cogen para ambulancia O para el campo Que son a diésel También les puede funcionar Pero Realmente En un carrito Pues lo que les digo Sin embargo, bueno Es una táctica Que mucha gente utiliza Porque así le enseñaron Ya estamos aquí Al principio de las rejas Vamos a ver Cuánto nos demoramos Primera Nuevamente Izquierda y subo Entonces Uno Dos Y tres Ya acabo el semáforo Entonces Saco Empezó a moverse el carro Acelero Cuento tres segundos Uno Dos Tres segundos Y vamos acelerando Listo Aquí ya llegué Ya como a 20 km por hora Y listo Terminé Terminé hasta acá Supongo que nos sentí Que nos demoramos Menos tiempo arrancando Sin embargo Sin embargo No es la táctica Más eficiente Es una táctica Fácil de hacer La táctica número tres Es la más difícil Generalmente Los profesores No les gusta enseñar así Porque obviamente Van a joder Y agregar Con el alumno Y se les Bueno Algunos dicen Que se les va a dañar El clutch A los alumnos Sufren así un poco más Pero cuando le agarren La táctica Ahí es cuando Ustedes realmente Van a manejar Es la más difícil De aprender Y mucha gente La gente le da rabia Salir de la zona de confort Buscan cualquier excusa Razones éticas Razones Lo que sea Para no Para no salir De la zona de confort Entonces La táctica ¿En qué consiste? Es fácil O sea No es algo difícil No es algo imposible De hacer Obviamente Le hablo a los aprendices La gente que ya sabe manejar Pues ya sabe Que eso es súper fácil Primera Closho al fondo Primera Izquierda y subo en la caja Siempre se arranca en primera Doy un punto de aceleración Arriba de las mil revoluciones Pueden ser mil quinientas revoluciones máximo Y constante O sea Ahí donde estamos Y ahí sí Una vez yo acelero Empiezo a sacar el embrague Sale Sale Como en la táctica número uno Pero con el acelerador puesto Ahí Punto de contacto Cuento tres segundos Uno Dos Tres Y listo Y así se va Obviamente es mucho más rápido Y así es como se arranca Y así es como arrancan los taxistas Y toda la gente que sabe manejar Que obviamente son los que más rápido arrancan los semáforos Arrancamos así Listo Es como la moto Las motos siempre arrancan Le dan un poquito de acelerador Run Y salen con el clutch Listo Obviamente poquito En el automóvil es Apenas que pasen las mil revoluciones por minuto Tan pronto pasa las mil Mil, mil quinientas Ahora sí Vamos a ver cuánto nos demoramos Miren nuevamente Entonces Uno Entonces listo Uno, dos, tres Punto de aceleración Uno, dos, tres segundos Salimos Así en una subida Nunca se les va a colgar Nada Listo Nunca se les va a colgar en una subida Ni nada Ya llegamos sobrados Listo Obviamente sentí que nos demoramos Como la mitad del tiempo De la táctica número dos Inclusive Entonces así es como debemos de arrancar Ahora les voy a mostrar en una calle Con una leve inclinación Muy leve La táctica número uno Versus la número tres Listo A ver cuál táctica se comporta mejor Bueno En la cámara casi ni se nota Que estamos en una vez inclinada Sin embargo Si yo le suelto el freno Pero miren que sí se devuelve el carro Muy levemente Pero sí se devuelve Esta inclinación Imagínense ya en un puente Como sería Entonces vamos a hacer Táctica número uno Clutch al fondo Izquierda Y subo en mi barra de cambios Y listo Muy sencillo A sacar el carro El clutch Levemente 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 Hasta que llegue Al punto de contacto Listo Ahí Se me apagó el carro Si vieron No me dejó hacer Ni siquiera la pausa No me la dejó hacer Se me apagó el carro O sea El tan pronto vio Que los discos Empezaron a asociar Le pesó mucho el disco Para la potencia que tenía Y se me apagó el carro Listo De pronto en un carro Dísel Inclusive en una subida De pronto se Dísel de trabajo No Ya sea una Doble cabina Algo así Ahí de pronto se arranca Vamos a hacer la táctica Número dos A ver si se deja Listo Entonces Vamos a sacar el embrague Suavemente Estamos en primera Entonces Se empezó a mover el carro Acelero Me vibró feo Vibró feo Hace feo el carro Y eso le ha pasado A muchos alumnos Yo he visto Que les enseñan A arrancar así Entonces el carro Hace un raro Como si se fuera a apagar Pero al final El acelerador En mi caso Que estuve buena Si tengo buena Pericia con los pedales Alcanzó a recuperar Y no se apagó Sin embargo El carro Y tembló Y suenan los soportes De caja y de motor Por el carro Se va a apagar Pero al final Con el acelerador Lo logramos recuperar A lo último Ahora yo me pregunto Obviamente Un alumno Que no tiene mucha Pericia en los pedales Se va Se le va a apagar El carro En la mitad De las veces Se le va a apagar El carro La mitad de las veces Porque No en todas Va a lograr recuperar Con el acelerador Porque no le tiene El tacto A los pedales Todavía Última táctica Muy sencillo Ahora si La que yo siempre Recomiendo Primera Izquierda Y subo en la caja Listo Vamos al acelerador Punto de aceleración Arriba de mi Y el carro arrancó Sin ningún trabajo Y con buena velocidad Y buen torque Listo Entonces Esa es la táctica Esa es la táctica Por eso siempre me gusta a mi Es más difícil De aprender un poco Al principio Pero recuerden Cuando nosotros salimos De la zona de confort Y nos esforzamos Un poco más Ahí es donde se logran Realmente los buenos resultados Y yo a mis alumnos Siempre les recomiendo Y les enfatizo Arrancar así Nos cuesta Son unos 20 minuticos De sufrimiento Pero al final Lo logramos muy bien logrado En un trancón también No me pregunten Oye en un trancón Solo con el clutch No porque en los trancones Si bien se avanza un poco Son metros buenos Los que se avanzan Y la gente tiene afán En los trancones Entonces la gente Arranca de 0 a 20 De una rueda Ni vuelven Ni paran Entonces obviamente También la táctica Número 3 Recomendado Siempre Siempre que estén en la calle Recomendado Táctica número 3 Y la táctica Número 1 Úsenla Cuando estén estacionando Cuando estén dando reversa Les hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Espero les sirva bastante Para mejorar sus tácticas Deben de trabajar En ustedes mismos Ya como conductores Deben de trabajar En ustedes mismos Los que quieran mis claves prácticas Claro que si se están dictando Pero la información Únicamente O sea claves presenciales Conmigo Únicamente la información Se da por Instagram ¿Listo? Me buscan como Arroba Vicentico Raya El piso B13 En Instagram ¿Listo? Y me hablan por ahí Para las clases Si yo a usted no le respondí O no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe También le tengo mi curso En Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí yo les subí Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Tras del hecho En el último En el último Fragmento de ese curso Está el curso El examen práctico De conducción Que yo hice con un alumno Entonces En ese examen práctico Él sacó el 98% Si el examen Que es para sacar La licencia en Colombia ¿Listo? Y sacamos el 98% Con todas las preguntas Están todas las preguntas Cómo las hicimos Toda la cosa Examen práctico ¿No? De conducción Para sacar el espacio ¿Listo? Entonces Aquí abajo Como comentario destacado Les estaré dejando el link Tanto en YouTube Como en Facebook Pues para que se metan Y se inscriban A mi curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.